¡Wilson! ¡Wilson! Últimas noticias del soldado Wilson Tras días de estar informando sobre la desaparición del soldado Wilson, de su búsqueda y del hallazgo de caninos similares a él, indagándonos encontramos con estos titulares que no son para nada satisfactorios y en donde se afirma que ayer 26 de julio cesó la búsqueda del canino que despertó sentimientos encontrados en todos los rincones del planeta. Y es que titulares como estos hacen arrugar el corazón, así es plataformas. Como vanguardia, Pulso o la revista Semana publicaron en sus redes información de que lastimosamente hasta el día de ayer se dio la búsqueda de Wilson. Específicamente se lee, búsqueda de perro Wilson no continuará, su guía regresó de la selva. Se acabó la esperanza de hallar a Wilson, el guía canino que ayudó a encontrar los hermanos Mucutui regresó de la selva. O finalizó la búsqueda de Wilson. En la revista Semana se lee que su fiel guía, el soldado Cristian David Lara salió de la inclemente jungla y se encuentra en unos días de recuperación antes de retornar a sus labores con el ejército nacional. Wilson muy seguramente será recordado como ese héroe de cuatro patas que participó de la operación Esperanza. Aunque empleamos todas las capacidades humanas y tecnológicas, fue imposible hallarlo, manifestó en su momento el general Pedro Sánchez, comandante del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. En la plataforma de pulso se lee, Adiós, Wilson, guía del perro perdido en la selva colombiana finaliza su búsqueda. Luego de varias semanas de búsqueda sin resultados, el soldado guía de Wilson, Cristian David Lara, regresó de la selva para retomar sus funciones en el ejército. Este miércoles, 26 de julio, terminó oficialmente la búsqueda de Wilson, el perro que participó del rescate de los hermanos Mucutui, quienes deambularon 40 días en territorio selvático entre Guaviare y Caquetá. En el diario La República se lee, se conoció o se dice que el perro rompió la cuerda que lo ataba a su guía Lara y arrancó a hacer lo suyo, a seguir el rastro de los menores hasta que se perdió, señalan. Además recalca que el guía Lara regresó de la selva y ya se encuentra en un periodo de recuperación para reintegrarse a sus labores en la milicia. Obviamente estas noticias no son las que queremos escuchar. Sin embargo, para Dios nada es imposible. El equipo de Lucero Naranja estará al tanto de nueva información, esperando por supuesto dar mejores noticias. Queremos conocer tu opinión. Te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho y los esperamos en la próxima. Vuelve Wilson vuelve, la fe mueve montañas. Gracias a Dios.